Por 40 años, comerciantes de la Villa de Nuevo Progreso han festejado a los turistas invernales provenientes de Canadá y el norte de los Estados Unidos. Previo al retorno a sus lugares de origen, los llamados Winter Texas disfrutan de un evento organizado en gratitud a su preferencia a lo largo de cuatro meses de invierno. Estamos celebrando el 40 aniversario en esta ocasión, estamos muy contentos, como ustedes ven, la calle principal ya está repletórica de gente, de los turistas disfrutando de este día, que lo hemos preparado. Es en la calle principal al pie del Puente Internacional Las Flores, donde los norteamericanos disfrutan de los productos y servicios, tanto médicos, gastronómicos y artesanales, y sobre todo de las bebidas. He venido aquí por años, 10 años, están haciendo un gran trabajo, amo este lugar. Estoy celebrando mi cumpleaños 60 en este lugar y he venido aquí por años. Estupendos, estupendos, los amamos a todos. A decir de los micro y medianos empresarios de esta villa, el comportamiento de los turistas se ha modificado con los años. Si bien la afluencia durante el periodo invernal ha disminuido, continúan acudiendo el resto del año principalmente en busca de servicios médicos. Yo tengo trabajando aquí en el pueblo 20 años, pero soy original de aquí y cada año va creciendo. Hemos tenido años excelentes que el clima coopera y pues es una manera de darle las gracias a todos los amigos que nos visitan, no tan nada más del norte, aquí del valle también tenemos pacientes pues todo el año, pero tradicionalmente sí es una para despedir a nuestros amigos que vienen del norte. A decir de autoridades municipales, se brinda la vigilancia de vida para el resguardo del evento y la seguridad de los Winter Texas. A lo largo de la calle principal se pueden observar elementos de Cruz Roja, Protección Civil y Tránsito, mientras que en la periferia se ubican elementos de la Sedena y Marina Armada de México. Tenemos mucha afluencia y pues muy contentos de que podamos seguir trabajando, trabajando de la mano de nuestros vecinos y desearles a los visitantes pues que sigan visitando nosotros como gobierno a hacer lo propio. Todas las fuerzas federales que están en el municipio de Río Bravo, o sea, están atentos de los eventos y aparte hay vigilancia, constancia en la vida de Nuevo Progreso, o sea, para que no haya eventos que puedan afectar la integridad de alguien. La entrada de la primavera marca el regreso de los turistas en su mayoría de la tercera edad a sus lugares de origen, sin embargo se retiran con la promesa de regresar en el mes de diciembre para seguir disfrutando de la calidez de la villa y su gente. Para Telediario, Isbac Martínez.